Cientos de metrobuses se mantienen fuera de servicio debido a desperfectos mecánicos, lo que está afectando la frecuencia en diversas rutas de la ciudad capital. En las horas pico es un desastre, la gente pasa demasiado páramos. Yo pienso que es que hay muchos metrobús dañados, tienen que arreglarlos. Bueno, mi mensaje sería que prestaran más atención porque la gente pasa demasiado páramos, buscaran la manera como arreglar los metrobús para que la gente tenga una mejor calidad de vida. ¿Y cuáles son las rutas que de repente se ven más complicadas, que no llegan aquí en los buscados? Bueno, las rutas más o menos pienso que Buenavista, La Siesta, más o menos. ¿Son las que demoran un poco? Sí, un poquito más. En la 24 de diciembre, Panamá Este, los usuarios son los más afectados y cuestionan que la demora en la frecuencia no solo los perjudica para llegar a tiempo a sus destinos, sino que les genera un gasto adicional. Claro que sí, claro que sí, porque los costes cobran un dólar y los diablos de una parada a otra, 50 centavos. ¿Y por ejemplo, si uno está en la parada y quiere irse y nada que llega, no le queda otra? Claro que sí, es de ir avanzando. Un gasto adicional. Así es, así es. Bueno, si fuera posible, pues, que los arreglen porque la verdad que pasamos, páramos. ¿Y ahora que viene la escuela? Ajá, bien, como le digo, bien preocupante. De las más de 1.400 unidades que conforman la flota en la ciudad capital, más de 400 metrobuses están fuera de circulación. Bueno, que pusieran como un poquito más de atención y tuvieran las cosas más normales para uno que necesita, que es el pobre. ¿Se puede arreglar la vida? Claro que sí, así mismo es. Claro, claro, se puede poner a andar porque si no se pierden esos buses. Sí, están ahí dañándose por gusto. Mi Bus reiteró que en relación a la adquisición de repuestos para reparar, las 400 unidades se encuentran a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre un amparo de garantías interpuesto por el proveedor a quien se le rescindió el contrato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!